Amigas y amigos de 4T, México. En los últimos días, ha circulado información sobre dos montajes que buscan vincular al presidente López Obrador con el narcotráfico. Es importante estar alerta y analizar con cuidado este tipo de noticias que buscan desinformar y generar divisiones en nuestra sociedad. Es fundamental recordar la importancia de la veracidad y la objetividad en la difusión de información, especialmente cuando se trata de acusaciones tan serias como las relacionadas con el narcotráfico. Debemos mantenernos informados a través de fuentes confiables y estar atentos a posibles manipulaciones mediáticas que buscan desacreditar al gobierno y a sus representantes. Hay que decir que muchos de los montajes que se arman contra el presidente buscan vincularlo con el crimen organizado. Recurren a reportajes elaborados por plumas famosísimas pagadas, notas, fotografías y videos fabricados, que son inventos y mentiras, pero que hasta hoy no han presentado una sola prueba. Se trata de una campaña para desacreditar al gobierno de México y al presidente López Obrador. En estos días circularon dos montajes de este tipo. Uno en X, publicaron el primero de agosto pasado, una fotografía que circuló ampliamente en la que supuestamente se muestra una fotografía que vemos en la pantalla, en la que aparecerían el recién detenido Ismael Elmayo Zambada, el exgobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, y el presidente López Obrador. Esta fotografía está truqueada, es un montaje. La verdadera foto corresponde a un restaurante en el estado de Sinaloa de nombre Aguachile y Cayo de Hacha Ramiro. La instantánea fue tomada en 2019 por el dueño del lugar a quienes le superpusieron la cara de Zambada, como podemos ver aquí en la pantalla. Vemos la foto original y la foto manipulada. Esta es la foto real y una anterior vendría a la otra. Ahí está. Miren nada más. Qué cosa. Pero esta no fue la única que circuló esta semana. La segunda foto también fue ampliamente difundida por X. Primero, la sembraron en una cuenta falsa de una periodista, que evidentemente manejan opositores a este gobierno. La imagen trucada se usó como parte de la campaña Hashtag Narcopresidente AMLO. Es burda la foto, pero también circuló mucho. La foto real se tomó el 25 de septiembre de 2016 y quien aparece abrazando al presidente López Obrador es el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Aquí la vemos tomada de la cuenta oficial de Facebook. Bueno, aquí vemos la foto fake donde… y hasta una gorrita del bienestar le pusieron al señor. Y de este lado vemos al actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. A los dos gobernadores, perdón por los inconvenientes, pero los usuarios de redes sociales hacen este tipo de cosas, obviamente son pagados por la oposición. Invito a todas y todos a seguir construyendo una cultura de la verdad y la transparencia, donde se valore el diálogo constructivo y el respeto a la diversidad de opiniones. No permitamos que la desinformación y las fake news ocaven los esfuerzos por un México más justo y democrático para todas y todos. Sigamos en la lucha por la verdad y la justicia, unidos en el compromiso de construir un país mejor para las presentes y futuras generaciones. Tu apoyo es fundamental para combatir la desinformación y fortalecer nuestra democracia. Hasta la próxima, amigas y amigos de 4T, México. Juntas y juntos, construyamos un futuro de unidad y progreso para nuestro amado país.